oración poderosa para que siempre esté pensando en ti y lo domines por completo oh poderosa reina de las hallas en este momento te pido que intercedas y retornes a mi lado a mencionar su nombre pues lo amo y lo necesito conmigo necesito su presencia para poder estar tranquila en paz mi mente y mi cuerpo no tienen tranquilidad necesito saber de él qué hace dónde está si se encuentra bien deseo que siempre esté a mi lado para cuidarlo quererlo y adorarlo que siempre se encuentre bien y amado por mí hoy te pido que nuevamente me permitas estar junto a él para que nuestro amor florezca de nuevo para entregarle todo lo que aún tengo para él necesito que regrese pues desconozco los motivos por los que se fue retira de sus pensamientos todo lo que lo aleje de mí limpia su pensamiento y haz que regrese para que juntos disfrutemos nuestra vida ven a mí reina de las hallas y trae contigo a mi ser amado menciona su nombre susúrrale al oído que lo necesito que vuelva en busca de su felicidad y la mía para que juntos comencemos a crecer de nuevo comencemos a crecer de nuevo que conmigo sólo tendrá paz y tranquilidad dile que sólo a mi lado encontrará la felicidad que tanto busca si se ha ido por culpa de otras personas haz que entienda que sólo a mi lado alcanzará su crecimiento y tranquilidad borra de su pensamiento a toda aquella persona que quiere interrumpir nuestro camino hacia la felicidad eterna que siempre esté yo mencionas tu nombre en su mente y en sus sueños que cada año de su vida sea para mí con el permiso del padre todopoderoso y de la buena voluntad de todos los espíritus tanto terrenales como celestiales del espíritu puro de mi reina y madre madre maría alionza ofrezco estas plegarias así como el tabaco que porto al juicio pensamiento y persona a todos los sentidos materia viva y creada y cerebro de mencionas el nombre de tu ser amado en este día el día que nació que fue bautizado y el día de su muerte tres veces tembló la tierra tres veces tembló el mar que de esta misma manera tiembla el corazón de mencionas su nombre si pensara abandonarme tres mil rayos tres mil rayos tiene el sol y tres mil la luna que por dos tres mil rayos se revienten las uniones de a nombre de mencionas su nombre a nombre de mencionas su nombre si fuera que no viene manso y dominado ante mí con dos te veo con tres te ato la sangre te bebo y el corazón te parto a nombre de mencionas su nombre van brindados estos rezos no me importan las palabras mencionadas del bautizo la hora en que te llevaron a la iglesia la epístola dicha por el sacerdote al momento del bautizo tampoco el credo ni el señor mío jesucristo que rezaron tus padrinos en la pila bautismal san felipe capuchino sea quien te haga venir a mi casa san juan bautista que desde el vientre de su madre isabel fuiste coronado te solicito con gran vehemencia que antes de yo terminar estas peticiones logre la conquista y tener a mencionas su nombre a mi lado al espíritu de santa elena para que permita que corra y corra que yo lo ate con la horna de mi zapato maría alionza creo fervientemente en ti reina hermosa guía mis sendas tranquiliza mi alma tú que eres tan fuerte y poderosa y lo puedes hacer por medio de tu sabiduría fuerza y enorme benevolencia por medio de tu sabiduría solicito me ayudes a que logre el amor de mencionas su nombre y puesto debido a que el propio dios te ha concebido poder permíteme para que yo mencionas tu nombre sea buscado amado y anhelado por mencionas su nombre te agradezco madrecita por la atención que me brindas si me vas a conceder lo pedido solo te pido cinco señas una una tú me la vas a dar y son niño llorar gallo cantar perro ladrar gato maullar y puertas tocar te agradezco madrecita te agradezco madrecita por la atención que me brindas por la atención que me brindas si me vas a conceder lo pedido solo te pido cinco señas una tú me la vas a dar y son niño llorar gallo cantar perro ladrar gato maullar gato maullar y puertas tocar te agradezco madrecita por la atención que me brindas si me vas a conceder si me vas a conceder lo pedido solo te pido cinco señas una tú me la vas a dar y son niño llorar gallo cantar perro ladrar gato maullar y puertas tocar así es así es y así está hecho realiza esta oración y los rezos por siete días seguidos comenzando de preferencia un viernes a medianoche y encendiendo una vela puede ser blanca o roja y déjala hasta que se consuma recuerda darle like al vídeo suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones muchas gracias por tu visita un saludo 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 gracias un saludo